Con las declaraciones del ex convicto y ex banquero Ramón Báez Figueroa hay un emplazamiento público a tres figuras comenzando por la justicia Doña Miriam Germán Brito en su condición de Procuradora General de la República y todos los involucrados por debajo de ella tienen que responder pero que va a ser el gobernador del Banco Central, Don Héctor Valdés Alviso un hombre que lleva los cucho mil años al frente de la oposición y todavía no ha tenido grandes escándalos ya su gestión a partir de hoy nadie va a hablar de los frutos de la estabilidad macroeconómica y todos esos inventos que se crean los economistas aquí vamos a hablar ahora de qué pasó con los activos de Baninter por qué una empresa de Baninter costaba 90 millones de dólares y sólo le entregaron 10 millones de dólares al Estado Dominicano pero y qué va a hacer el Congreso Nacional qué van a hacer los 190 diputados y los 32 senadores se van a quedar de brazos cruzados frente a ese emplazamiento que le hace una persona como Ramón Báez Figueroa que es quien sabe dónde se fueron los recursos tanto en efectivo como en activos del Banco Intercontinental Baninter se van a quedar de brazos cruzados y la sociedad vamos a ver vamos a ver qué harán porque el horno no está en República Dominicana para galletica si le dan curso a esas declaraciones convertidas en las próximas horas en expediente auspiciado por Ramón Báez Figueroa estamos hablando del caso de corrupción más envolvente en la República Dominicana que arrastra por consiguiente a las más connotadas figuras familiares de nuestro país unas familias que nunca se habían visto por lo menos en el ojo público todo aparenta indicar que en nuestro país la justicia no sólo está como la perra flaca mirando sin muerde al de abajo en las próximas horas veremos qué ocurre a la franca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!